Un saludo, mi nombre es Jimmy Jiménez, vicepresidente de la Orden de la Abogacía Colombiana y hoy no voy a pronunciarme acerca de las grandes dificultades, retrasos, errores que se están cometiendo en la rama judicial y en los grandes problemas que tenemos con la justicia digital. Hoy voy a pronunciarme manifestando nuestra oposición, nuestro inconformismo por parte del gremio de los abogados en contra de la perversa reforma tributaria. Es una reforma que se propone disfrazada de social, sin embargo solamente se queda y solamente tiene de social su nombre. Es una reforma que tiene 10 razones por las cuales debemos oponernos. Uno, está disfrazada de social, pero de social no tiene nada. Se propone una devolución a los más pobres, devolución que será imposible de ejecutar en la práctica o que los obligará a bancarizarse, haciendo que sea un gran negocio realmente para los bancos colombianos. Dos, impone una peligrosa medida que es grabar con impuesto, un mayor impuesto al combustible colombiano, casi mil pesos por galón y ese mayor valor del combustible implicará automáticamente una subida en los precios para los productores, para los consumidores. Tres, impone IVA o propone un IVA a productos importantes de la canasta familiar. Ya se quitó ese tema de IVA al café, pero queda una lista grande y grave de productos que tendrían IVA. Una libra de carne, de cerdo por ejemplo, pasaría a costar casi mil pesos más. Entonces, para los colombianos será cada día más difícil consumir y alimentarse adecuadamente, absolutamente grave. Tres, se impone la ampliación o se propone la ampliación de la base tributaria para que los colombianos que tengan incluso salarios por encima de un millón seiscientos tengan que declarar. Y esto implica, por supuesto, un mayor recaudo por parte del gobierno nacional, pero un golpe fuerte al bolsillo de los colombianos y principalmente de la clase media. Cuatro, proponen grabar con impuestos los insumos agrícolas. Esto redundará inmediatamente en un beneficio para los importadores de productos agrícolas, golpeando de manera más fuerte el campo colombiano. Cinco, se propone que el impuesto a las pensiones por encima de cuatro millones ochocientos llegue para recaudar más impuestos para el funcionamiento del Estado y esto implica, por supuesto, un golpe fuerte a los pensionados de nuestro país. Seis, se le dan poderes muy importantes, facultades importantes al presidente de la república que le permitirán suprimir, fusionar, reestructurar y modificar entidades. Esto implicará un riesgo enorme de pérdida de empleos, de toma de decisiones como las que se han tomado. Hoy tenemos una serie de ministerios, una serie de nuevos cargos que implican mayores gastos para el Estado colombiano y una menor autoridad, no como lo que fue prometido en campaña y esto es bastante grave. Tenga en cuenta que se está ampliando la base, como ya lo expliqué, de las personas que deberán declarar. Seguramente muchos de ellos no tendrán que pagar, pero sí tendrán que declarar. Se va a grabar o se propone grabar las cesantías y los intereses de cesantías. Se propone además que las alcaldías de las diferentes ciudades de nuestro país puedan establecer o proponer peajes dentro de las ciudades. Esto implica inmediatamente un mayor valor en el uso de las vías de nuestras ciudades. Incluso las motocicletas podrían entrar a pagar peajes porque en esta normatividad no se encuentran exentas. Otra razón importante para oponernos definitivamente, como ya lo dije, la subida del combustible, la subida de la carne, el queso, la leche, los huevos, es absolutamente grave esta propuesta. El tema de internet. Desde estrato 3 hacia arriba se propone que el internet tenga un incremento del 20-19% de IVA. Eso implica automáticamente dificultades. Si usted hoy paga un servicio de internet de 100 mil pesos, entraría a pagar a partir de la entrada en vigencia de esta reforma un internet de 119 mil pesos. Asimismo se aplica esta propuesta no solamente para internet sino para todos los servicios públicos desde los estratos 4, 5 y 6. Otra razón definitivamente es el incremento en los costos de los servicios financieros, de los servicios bancarios. Es una reforma definitivamente que de social no tiene nada, que definitivamente agrava la situación, sobre todo de la clase media, pero además golpea todas las clases sociales colombianas. El incremento de los costos de las pequeñas, de la clase baja, de la clase más pobre, menos favorecida en Colombia, será también evidente. Colombianos, tenemos que oponernos a esta reforma tributaria. Así que desde la orden de la abogacía colombiana invitamos al Estado colombiano para establecer una mesa de concertación y que podamos hablar sobre el tema de la reforma tributaria. Los abogados de Colombia decimos no a la reforma tributaria. Un saludo desde la orden de la abogacía colombiana.